Hay momentos en los que perderte es encontrarte con vos mismo. Momentos donde la energía que buscas está ahí. Simplemente hay que dejarse llevar. Y momentos que para estar conectado no necesitas contraseñas. Cuando tomas Villavicencio, estás tomando un agua única que llega a tu cuerpo intacta, con el poder de 23 minerales, que te hace sentir la energía, la fuerza y la pureza que necesitas para seguir con tu día. Villavicencio. Sentí la riqueza natural.